Estamos en el Valé de Azul Radio con Rafael Roballo. Rafael, ¿cómo se encuentra en lo personal, en lo físico en esta pretemporada? Bien, gracias a Dios se hizo un buen trabajo pretemporada. Y ahora lo que queda es empezar los partidos amistosos para irnos acoplando como equipo en el terreno de juego y empezar con pie derecho el torneo. Hablando de estos amistosos, ¿cómo se enfrentan? ¿Tal vez no se le mete toda la ficha, como se dice, en este tipo de partidos o se juega con todo? La verdad es que siempre se va a querer ganar, sea amistoso, sea por torneo. Obviamente en un amistoso hay que tener muy claro que el equipo viene de una parte física, que va a estar por ahí un poco de pronto pesado por todo el esfuerzo físico de la pretemporada. Pero se hacen un trabajo de la mejor manera, buscando que la imagen del equipo siempre sea la mejor y que obviamente se vaya acoplando los jugadores que recién llegan al equipo. ¿En qué parte de la cancha se siente usted más cómodo? Normal, como estoy jugando volante mixto, acompañando a Johnny en la mitad de la cancha a recuperar y obviamente con la libertad que me brinda el profe para irme al ataque, para llegar a opción de gol, a posibilidad de acompañar a los delanteros y a los volantes ofensivos. Atlético Nacional acaba de ser campeón y usted hizo parte hace años de esa plantilla. ¿Algún sentimiento ahí? No, si yo soy de millonarios, porque va a tener sentimiento por Nacional. Creo que cada quien tiene su corazón a su institución. Yo la tengo con millonarios y lo de Nacional, pues bienvenido por ellos y por su gente y por sus jugadores. Gracias Rafael. Bueno, cómo está. Bueno.